Un señorita ella, come sentado. Sí, pero es un perro. Eso es lo que es una perra. Un perrita. Es una perra. Muy guapa. Sí, muy cabrón. Hérate coño, que la estoy grabando. ¿Ya te la has comido? ¿Te has gustado, eh? Luego te van a traer un saquillo de estos. Para que te la comas. Y eso es lo que vas a comer pie en tu hija. Busca más, mírala. Ya no hay más. Ya no hay más. Que si ya estos son de los chicos. De los chicos y de los grandes. Si ese que come el otro, se coge el otro. Si el otro se lo come también, con dolor. Se lo come. Pero el otro le sienta más a ella. No le sienta. No le sienta más a los chicos para que el otro lo sienta. Que eso no tiene de grande. ¿De qué? Esta no tiene niña para comerse el tío del tambor. No, ni el otro tampoco. No, esta sí. El cabrón de la madre, ya está. Pero yo a esta le compro yo piezo de ese, que este se lo daba yo cuando chica. Estaba ya chica. Empecé con ese piezo. Yo sé que le gusta. ¿A que sí? Puta. Parruca. ¿Dile algo a Paco? ¿Dile algo a Paco? ¿Cuánto? Madre mía. ¿Dile algo? ¿Dile algo a Paco? Eso. Ya está, ya está, ya está. Saluda a Paco, al bebé agua. Mira, parruquita. Eh, dile algo, dile algo a Paco. Dile hola. Venga. Dile hola. Da, ya está. Ya está. Es igual que supo, niño. Ahí está moviendo. Dile que te dé la pata. Siéntala. ¡Vale ya! ¡Échate! ¡Ciéntate! 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 ¡Ahí! ¡Ciéntate! ¡No, ahora estás teniendo eso ya! ¡Ciéntate! 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 Muy bien, muy bien Parruca ¡Ah, sí! Una perrita buena ¿Eres buena? Parruca ¡Dile algo a tu Paquito! ¿No hay cita? Parruca ¡Oh ya! ¡Dile algo a Paco! Ella está atenta A Papá Luis Está alerta Papá Luis ¿Para dónde va? Si para acá, si para allá ¿A qué sí? ¡Nada! ¡No! 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 Ay que se cansa, ay que se cansa ella, mucica todavía, dirá mejor me acaso, es el primer que me cae tú, esta que ha nacido cansa. Hay un asado. 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 Hay un asado.